Se trata de mi marido. Cada vez tiene peor carácter y nuestra casa está empezando a ser un verdadero infierno. Se pasa días enteros sin dirigirme la palabra. Tiene accesos de terrible cólera. Cuando me dice algo, siempre a gritos y con malos modales. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? ¿Pero qué tonterías estás diciendo? Vaya, no le privan de ningún antojo. Un lavaplatos a EG no es un antojo. ¡No me digas! Por fin conseguiste que tu marido te compre el coche, ¿eh? Claro que sí, guapi. ¿Por qué recomiendo el detergente Tula, mi señora? Porque no quiero que venga cargada de la compra. Le damos un aplauso y le dejamos que se vaya. Venga. La belleza de la mujer alegra el rostro del marido y aumenta en el hombre el deseo de poseerla. La mujer es granujilla y se aprovecha mucho del hombre blandengue. No sé si se aprovecha o se aburre y entonces le da capones y todo. Porque es verdad. Por eso digo que el hombre debe de estar en su sitio y la mujer en el suyo, no cabe duda. Porque además, ante otras cosas, creo que la mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Me gustas cuando callas. Los tres primeros meses de formación se realizan en escuelas de hogar, donde se adiestran las cumplidoras para su futura misión de amas de casa y madres de familia. La mayoría de las jóvenes cavernícolas de hoy quieren carrera. No son felices estando en el hogar y atendiendo la casa. Una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que barrer. A mí si una mujer no cose y no reza, me parece que no es una mujer. Porque empodera mucho, ¿eh? Coser botones. La coja es mi herramienta. Eso es cosa de mujeres. Busca más en seres. Mi vida, mis cuerpos. El femicidio. Impunidad para mi asesino. El Estado opresor es un macho violador. El violador eres tú.